Pasamos a escuchar ahora declaraciones desde la Policía de Investigaciones, quien aportará nuevos antecedentes. Pasemos a escuchar. ¿Se nos puede tener detalles respecto de las labores que se realizaron finalmente? A ver, buenos días a todas. Como dijo la fiscal, esto es un trabajo que se está realizando desde el día 4 cuando desaparece Anaí. Se hizo un trabajo investigativo, un trabajo colaborativo entre distintas instituciones. La Policía de Investigaciones de Chile que encabezó las diligencias de búsqueda también con Armada de Chile y con todas las instituciones que nos pudieron apoyar. No solamente en las primeras instancias, sino también el día viernes cuando se encuentra este cuerpo en el rescate del mismo, donde también se trabajó interagencialmente. Se puede determinar en base al peritaje del laboratorio criminalístico de la Policía de Investigaciones de Chile y también el del servicio médico legal, donde se confirma que efectivamente el cuerpo hallado el día viernes corresponde a Anaí. Hoy ya comienza otra etapa después de la información a sus padres de lo sucedido y de que se puede confirmar que es su hija. Hoy ya comienza la parte de investigación para poder establecer la forma o la circunstancia es que falleció Anaí. ¿Las condiciones que están permiten practicar pericias que permitan dar lesión a la causa de muerte? ¿Existe ya alguna evidencia en ese sentido? Como dijo la fiscal a cargo de la investigación, se están realizando y quedan peritajes pendientes, la causa todavía está en calidad reservada, por lo tanto no se puede entregar mayor antecedente de los caminos que se están utilizando para llegar a establecer las circunstancias en que falleció Anaí. ¿Respecto a ese plazo, respecto a esas pericias, alguna estimación? No, ese plazo va de acuerdo a lo que vaya a resultados de cada pericia y las instrucciones que vaya dando el Ministerio Público. ¿Van a seguir las investigaciones de ustedes para ir expereciendo las causas de muerte, los hechos que podrían estar alrededor de este caso? A ver, desde el primer día se realizó un trabajo investigativo de entrevista a familiares, entrevista a amigos cercanos, revisión de las redes sociales y todo lo que involucrara o el entorno de Anaí para poder establecer qué sucedió finalmente con ella. Después de que se encuentre el cuerpo, obviamente no hay ninguna hipótesis que se pueda descartar, pero se están realizando todas las diligencias para poder llegar a la verdad y esclarecer definitivamente el hecho o las circunstancias que falleció Anaí. ¿Se tomó contacto con la mujer que se encontró? ¿Se está en el video contestando a esta chica? ¿Se puede establecer si eso tiene relación con el destino que tuvo usted? Son diligencias que están en la causa, está reservada, no se le pueden entregar mayor antecedente. Gracias. ¿Se está trabajando con esa persona? Se está trabajando con ella. Muchas gracias. Gracias.